Personas como tú Ante otras pocas más Ninguna como tú me hizo feliz Me gusta porque eres diferente amor Hasta yo misma he comprendido al ver que tú Eres muy especial e inteligente tú Me gustas porque me haces más mujer Eres divino Amor divino Estoy muy orgullosa de ser tuya De estar entre tus brazos que me arrulle Eres divino Amor divino En toda la extensión de la palabra Eres un buen amor y un gran amigo Me encanta estar de ti enamorada Que suerte tuve Aquella tarde Que suerte tuve Al encontrarte En mi camino En mi camino Amor divino Me dio hasta la impresión Amor divino Amor divino Amor divino Amor divino No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más, lo amo No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios Por Dios que no Que no me acuerdo Tan solo sé que lo encontré Que de él me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que ya no te amo Es más, lo extraño ¡No me déjame la culpa! ¡Gracias! Música Yo quiero que me comprendas lo que ahora voy a decirte Más espero que me entiendas que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Yo quiero que te enamores Que encuentres otro cariño Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes de decirte esto Lo pensé ya varias veces Que por ti ya nada siento Y que te engañé no mereces ¿Por qué? Ay no sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas ¡Gracias! 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 Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tanto Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te va a hacer un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error ¡Gracias! 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 Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, vos llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno Y te cede aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida se ha desquitar Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero la silla bajó, revuelto con el ganado De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Y esto le puede pasar, a un hijo desobediente No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en mi león Guanajuato La vida no vale nada El Cristo de la montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Y adoración de las gentes El Cristo de la montaña Del cerro del jubilete Caminos de Guanajuato Que pasan por tanto pueblo No pases por Salamanca No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vente rodeando veredas No pases porque me muero Caminos de Santa Rosa Caminos de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo de mi tierra Y amaba ese Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín en manos del gobierno El coronel le decía ¿Cuál es la gente que se guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Le vuelven a preguntar ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado? Y la causa que busco Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los veros hombres Los que han inventado La revolución Pasaron por Huejuquilla Pasaron por Huejuquilla Con Valentín Para el cerro Valentín Valentín Quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, 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 palomita Parate en aquel por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Que fue la suerte Se mejor Desde menos Salud Este amor se va a llevar Mi pobre mujer Este amor me tiene loco, triste y viejo He sufrido, he llorado tanto, y por Dios, por otro amor jamás te dejo He vivido lo más triste de mi vida He sufrido cual si fuera mi castigo Pero no le tengo miedo, nunca nada Mucho menos cuando estoy junto contigo Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Y estoy loco que estoy nuevo y muy contento Si me olvido que estoy loco, triste y viejo Cuando pienso en tu cariño tan sagrado Ya no duermo, ya no como no me muero Este amor el que me tiene ilusionado Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Y estoy loco, estoy nuevo y muy contento Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por tu bien La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Me moriré De hastío Aquí traigo un sentimiento Que me agofia Y que me mata De acordarme De esa ingrata Que trató De abandonarme No quisiera Ni acordarme De esa ingrata Y cruel mujer Que siendo Oye Su querencia No me supo Corresponder En el mar Está una palma Con las ramas Hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no tienen consuelo Pobrecita De la palma Con el sol Se marchito Así se marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no Yo le pregunté A la palma Que si estaba En el floreo Pa' mandarle Por correo Cuatro suspiros Del alma Pobrecita De la palma Con el sol Se marchito Así se marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no Para qué quiero yo Esta vida Tan imposta Si en este mundo Siempre he sido Desdichado Para sufrir Odios eternos Creo que basta Mejor recibe Cuantos pasos Haya dado Desde mi cuna Para mí Han sido tormentos Yo fui creciendo Y fui creciendo Mi martirio Pensé en amores Y nunca logré Mi intento Y mis palabras Creo que nadie Las ha oído Mis pobres padres Muchos consejos Me dieron Al despedirse De este mundo Engañoso Yo vi en sus ojos Que unas lágrimas Vertieron Mas no sabía Comprender Su cruel dolor Hoy me arrepiento Pero ya es Fuera de tiempo Porque no supe Despertar De edad primera De qué me sirve El gozar Por un momento Si vivo Erante Como Samuel En la tierra Yo soy el viento Fatal De mi desgracia Porque me encuentro Despreciado De mi suerte Y a cada instante Que recuerdo De mi infancia Le pido al cielo Que me forme De la muerte A donde te hayas Muerte amiga Si es que existes Porque no vienes Cuando un infeliz Te llama Yo bien comprendo Que la muerte Es para el triste En vez de ser Enemiga Es fiel hermana Y cuando baje Al santuario Del olvido Un sufrimiento Bajará Mi oscura Fosa Pues ahí Les dejo Con tristeza Este corrido Parir con gusto A la tumba Tenebrosa Adiós del mundo Las fingidas Ilusiones Adiós amigos Con tristeza Me despido Y cuando se hallen En gustos Y en reuniones Hagan recuerdos De la que habla Un buen amigo Que bonito es el quelite ¿Quién hay a quien lo formó? Que por sus orillas Tiene De quien acordarme yo Camino de San Ignacio Camino de San Gabriel No dejes amor pendiente Como el que dejaste ayer Mañana me voy Mañana 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 me voy De aquí Y el consuelo Que me queda Que se anda a acordar De mí Al pie de un encino roble Me dio sueño Y me dormí Y me despertó Un gallito Haciendo Quiquiriqui Cuando pases Por el puente No bebas agua Del río Ni dejes amor pendiente Como dejaste Es el mío Mañana me voy Mañana Mañana me voy De aquí Y el consuelo Que me queda Que se anda a acordar De mí Andando medio Paseando Me encontré yo A una muchacha Me dijo Donta El cuchillo Le enseñé La pura cacha Si quieres Lo afilaremos Pa' darle Vuelo A la hilacha Ayer te estuve Esperando Y me dejaste Plantada Dime si ya No me quieres O qué es lo que Te ha pasado Buena jugada Me hiciste Procura andar Con cuidado En la barranca Te espero Debajo De los zarzales Como que te hago Una seña Como que te chiflo Y sales Como que vas a la leña Si no eres tonto Ya sabes En el filo de una dada Se anda paseando la muerte Anda dile a tu querida Que a la noche vengo a verte A ver si sale un ratito Para riparnos la muerte Suspiro que desde adentro Te sales a divertir Si no has de lograr tu intento Deja mi vida vivir Suspiro métete adentro Que andas dentro ¿Qué decir? Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde Llegué demasiado tarde No me despreces No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien sueño enamorarme ¿Qué daño? ¿Qué daño puedo hacerte Te quiero? Te quiero tal y cual Sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana Yo despierte sola Por el momento Quiero estar soñando Quiero estar soñando No me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Pues ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiera Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza No regreses no hay dinero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiera Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza Y no regreses no hay dinero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiera Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza Y no regreses no hay dinero Tu abandono me dejó tan grande herida Tu abandono me dejó tan grande herida Tu abandono me dejó tan grande herida Adoro la calle en que nos vimos Adoro la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro, adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Vida, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Buscaba mi alma Con afán tu alma Buscaba yo La virgen que a mi frente Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo La mujer cualida y bella Que en sueños me visitaba de niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo Sin ver a Dios Se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios Sin verte te adoré Amémonos Mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten Quizá los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los denteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir A tus pies de adoración Pájaro que abandona Cielito lindo Su primer nido Si lo encuentra ocupado Cielito lindo Muy merecido Es el lunar Que tiene cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Cielito lindo Ay, 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 ay width Canta y no llores Cierito lindo Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones de domingo a domingo te vengo a ver cuando será domingo cielito lindo para volver Ay, 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 ay te vengo a ver cuando será domingo cielito lindo para volver Ay, 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 ay yo bien quisiera que toda la semana cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Árbol de la esperanza mantente firme que no lloren tus ojos cielito lindo al despedirme Ay, 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 ay porque si miro lágrimas en tus ojos cielito lindo no me despido Ay, 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 ay canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Vito 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 Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, vidas, si te llevas mi vida, contento moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento moriría por ti, ser. Si te llevas mi ser, contento moriría por ti. Corazón. Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Corazón. Corazón. Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Yo que fui del amor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojas, de aquellos tus amores Ni cadenas, ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te roba el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Hay junto a mi cruz, yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Hay junto a mi cruz, ay junto a mi cruz, yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse Con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pasan noches enteras Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo una herida Él va pidiendo a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Lo bajaron de la sierra A este caballo serrero Y estando acá por mi tierra Dejó de ser pajarero Y aunque me dio mucha guerra Se hizo veloz y ligero Le puse el nombre de Apache Nomás porque fui su dueño Y estando frente al mariachi Bailaba un sonabajello Era un caballo azabache De gran perfil aguileño Un gran revolucionario Al viento aventó un disparo Me dijo compro el caballo No importa que sea muy caro Lo quiero para mi gallo Llamado Joaquín Amaro Al gran revolucionario Al gran revolucionario Yo le vendí mi caballo No hubo ningún comentario Lo vi partir como rayo Pero el gran revolucionario Pero el gran revolucionario Perdiéndose de mi vista Perdiéndose de mi vista Perdiéndose de mi vista Sabia virtud De conocer el tiempo A tiempo A tiempo amar A tiempo Aquel amor A quien amé a destiempo Martirizó Martirizó Martirizóme tanto Y tanto tiempo Que no sentí jamás Correr el tiempo Tan acremente Como en ese tiempo Como en ese tiempo Amar queriendo Como en otro tiempo Ignoraba yo aún El tiempo, el sol Cuánto tiempo Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy Que de amores Ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cuánto añoro La dicha Y ni puede perder El tiempo Sabia virtud De conocer el tiempo Vámonos 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 Oigan señores El terén Que lejos me va llevando Oigan señores El terén Que lejos me va llevando Oigan los silbidos Que ya cuando Ya va caminando Oigan los silbidos Que ya cuando Ya va caminando Oigan y oigan señores Oigan el tren caminar Oigan y oigan señores Oigan el tren caminar El que se lleva Los hombres a las orillas del mar Del que se lleva Los hombres a las orillas del mar Al pasar por Zapotiltí Me dijo una muy bonita Al pasar por Zapotiltí Me dijo una muy bonita Que dice el señor Me lleva Ya traigo mi maletita Que dice el señor Me lleva Ya traigo mi maletita Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Hasta lloraba la ingraza Porque se quería enganchar Hasta lloraba la ingraza Porque se quería enganchar Oigan señores El tren que lejos me va llevando Oigan señores El tren que lejos me va llevando Oigan los silbidos Que ya cuando ya va caminando Oigan los silbidos Que ya cuando ya va caminando Ay, ay, ay Todos me dicen el negro Llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Yo soy como el chile verde Llorona picante, pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona, llorona de Acherión Ayer, maravilla, fui llorona Y ahora me hizo un brazo Ayer, maravilla, fui llorona Y ahora me hizo un brazo Dicen que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar Dicen que no hacen ruido Dicen que no tengo duelo Dicen que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande su pena Ay, muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Te vas, porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas, porque yo quiero que te vayas Se te olvida que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto lo escondió Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió Luna, gardenia de plaza Que en mi serenata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Me ves hoy llorando ¡Mi desilusión! Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada, luna de Chelaú. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada, luna de Chelaú. Luna de Chelaú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Chelaú, me diste inspiración la canción que te canto regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Chelaú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Eres tan primorosa, eres mi melodía, eres tú la más hermosa, eres tú la niña que ha traído mi alegría, eres de mi vida, mi corazón. Eres tan primorosa, eres mi melodía, eres tú la más hermosa, eres tú la más hermosa, eres un amor. Eres tú la niña que ha traído mi alegría, eres de mi vida, mi corazón. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños. Eres María José, lara, lara, lara. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños. Eres María José. Eres tan primorosa, eres mi melodía, eres la más hermosa, eres un amor. Eres tú la niña que ha traído mi alegría, Eres tan primorosa, eres mi melodía, eres la más hermosa, eres un amor. Eres tú la niña que ha traído mi alegría, Eres de mi vida, mi corazón. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños. Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres María José, lara, lara, lara Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres María José María José, María José, María José María José, María José, María José Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres tú, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres María José, María José, María José Me nace del corazón Este amor que me calcita, me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor que me calcita, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me enamora Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed, me nace del corazón De usted me enamora, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuches en su boca, decirle que me quiere mucho Y que este amor que usted entiende Le nace del corazón Un piano, un disco Una noche y tu recuerdo Por eso estoy sufriendo Tu cara, tu risa, mis palabras y tus caprichos Han sido mi desgracia Cuando yo te encontré En Dios creí Por mi equivocación Por mi equivocación Hasta la me perdí Un piano, un disco Una noche y tu recuerdo Siguen siendo mi desgracia Cuando yo te encontré Cuando yo te encontré Un disco Una noche y tu recuerdo Siguen siendo mi desgracia Así tan bien Como me quieres tú Como me quieres tú A él lo quiero Quiero que me disculpes Si te digo la verdad Te quiero como amigo Pero eso y nada más Porque en estos momentos Solamente pienso en él Y ya Perdóname por Dios Si no puedo corresponder A tu cariño Que con tanto amor me quieres dar Eres muy bueno tú Y el otro que es un hombre cruel Es mi amor Pero aunque él no me quiera Yo no te debo engañar Pues mentiría al decirte Que te quiero y lastimar Tus nobles sentimientos Lo que pasa es que ya estoy Enamorada No quiero que a través del tiempo Tú me juzgues mal Te soy sincera, honesta Yo te brindo mi amistad No me hables más de amores Por lo pronto es por demás Escúchame Perdóname por Dios Si no puedo corresponder A tu cariño Que con tanto amor me quieres dar Eres muy bueno tú Y el otro que es un hombre cruel Es mi amor Pero aunque él no me quiera Yo no te debo engañar Pues mentiría al decirte Que te quiero y lastimar Tus nobles sentimientos Lo que pasa es que ya estoy Enamorada Muy enamorada Muy enamorada Muy enamorada Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Por Dios Perdóname No me olvides, amor, no me olvides Porque puede ser que el día de mañana te sientas cansado De andar por el mundo de tantos amores y quieras volver Yo estaré aquí donde mismo, donde tú me dejaste Te sigo esperando, sé que has de volver No me olvides, amor, no me olvides Porque no hallarás otro cariño Que te quiera tanto, tanto como yo No me importará que te vaya mil veces Pero que regreses otra vez conmigo El amor que buscas, que está donde mismo Y hasta que regreses te espero, cariño Pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides, amor, no me olvides No me olvides, amor, no me olvides No me olvides, amor, no me olvides Porque no hallarás otro cariño Que te quiera tanto, tanto como yo No me importará que te vayas mil veces Pero que regreses, pero que regreses Pero que regreses otra vez conmigo El amor que buscas, que está donde mismo Hasta que regreses te espero, cariño Pero no me olvides, pero no me olvides Pero no me olvides, amor Pero no me olvides Yo quisiera decirte que te quiero Como nadie en la vida lo haya dicho Voy a buscar palabras en el cielo De las que dice Dios allá en el infinito Yo quisiera abrazarte de otro modo Y entregarte un amor desconocido Yo quisiera besarte, no sé cómo Y despertar en ti tu amor que es tan bonito Has de hallar en mis ojos la tristeza De no haberte encontrado desde mí Siempre tuve tu nombre en mi cabeza Será porque nací pensando en tu cariño Yo quisiera decirte que te quiero Como nadie en mi cabeza Como nadie en la vida lo haya dicho Voy a buscar palabras en el cielo De las que dice Dios allá en el infinito Te extraño Te extraño Como los árboles extrañan en el otoño En esas noches que no consigo No sigo el sueño No te imaginas amor Como te extraño Como te extraño Te extraño Te extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo Estoy muriendo Amor Amor Porque te extraño Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Por tus virtudes Por todos tus errores Por lo que quieras lo sé Pero te extraño Pero te extraño Pero te extraño Pero te extraño Que rayos Me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte Me cargo yo Quisiera Quisiera No haber nacido Quisiera Porque te fui a conocer Porque te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Si te vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono ¿Pa' qué? Si te maldigo ¿Qué ganas? Mejor Tú sigue feliz Y a mí ¿Qué me lleve el diablo? Cantinas Cantinas Muchas cantinas Recorro De arriba abajo Estoy Hasta el mero foño No puedo caer más bajo Ahorita no sé quién soy, mesero, traen otro trago Mariachis, cántenme ya, grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí, ¿qué me lleve el diablo? ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Lo que no te digo, ahí te lo diré mañana Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir Si el propósito me hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla y olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir Si no te quisiera No andaría siempre de ti platicando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti pensando Ay amor, como puede ser que te adore yo tanto Ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto Si no te quisiera Si no te quisiera No estaría mi alma por siempre penando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti soñando Ay amor, como puede ser que te adore yo tanto Ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto Si no te quisiera Si no te quisiera No estaría mi alma por siempre penando Si no te quisiera en dedicarte mi canto Ay amor, como puede ser que te adore yo tanto Ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto Ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto Ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto Dices que me quieres mucho pero estoy segura de que eso es mentira Una cosa son palabras y otra son los hechos porque el otro día Yo te vi del brazo de otro paseando por todo el paseo de reforma Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Ay 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 ay, fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Dices que me quieres mucho pero no te creo, ya estoy convencida Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido Ay 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 ay, ay ay ay, que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido Solamente estás jugando y yo no tengo el tiempo de jugar con nadie Vete con mucho cuidado que ni tú ni nadie va de mí a burlarse Si tú crees que yo soy tonta hoy vas a saber que estás equivocada Voy a comprobarte ahora que tú a mí realmente no me importas nada Ay, 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 ay Voy a comprobarte ahora que tú a mí realmente no me importas nada Ay, 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 ay Voy a comprobarte ahora que tú a mí realmente no me importas nada Dices que me quieres mucho pero no te creo y estoy convencida Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Ay, 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 ay Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Eh, 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 eh Y piensa que enamorada estaba yo dispuesta a darte mi vida Pero ahora me doy cuenta que tu amor realmente no es de mi medida Y no pienses que te odio ni rencor te guardo y eso no es mentira Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras Ay, 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 ay Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras Ay, 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 ay Mira que reconfiliadores son los sentimientos que tú no me tiras Dices que me quieres mucho pero no te creo ya estoy convencida Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Ay, 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 ay Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Hey, 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 ay, 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 ay ¡Suscríbete! Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo en mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!